¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! A mi novia la hueca o el dejo boado Porque se va a preguntar de lo que está Se va, de lo que está Se va, de lo que está Se va de la malicia Se va de los memorios Se va, de lo que está Se va de la malicia 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 ¡Aquí va! Yo no os puedo explicar el juego que hay aquí A no Si esta salida En los ochenta El diablo todavía no ha ido abierto Esto le está diciendo la iglesia El diablo todavía no ha ido abierto